Híjole, si alguien merece el premio, el primer lugar, la medalla, el trofeo, lo que quieran, a mejor villana del siglo. Sin duda alguna Sarita Sosa se lo lleva de calle. Ahora que anunciaron que efectivamente sí hay un testamento de José José, y que tanto Sara Salazar como Sarita Sosa no figuran en él, la hija menor del príncipe de la canción no se va a quedar con los brazos cruzados, Sarita está empezando a buscar aliados. Pero creo que la que me da a mí seguridad es Sarita, es una chica muy joven que le tocó vivir y enfrentar una situación muy difícil. Y piensa perjudicar a quien se meta en su camino. Nuevamente Sarita Sosa vuelve a llamar la atención. Esta vez hizo una aparición en un concierto en línea de Manuel José. Desde inicios de su carrera, este hombre ha dicho que también es hijo de José José. Por supuesto que en ese momento todos nos sacamos de onda. Fue entonces que una amiga muy cercana de Sarita Sosa le ofreció una entrevista a la revista TV Notas. Y al parecer ellos están planeando algo muy, muy grande. Primero se le preguntó a la amiga que si acaso ellos iban a hacer una gira musical. Pero ella aseguró que están pensando en soltar los medios para beneficiarse. Parece ser que a ambos les urge ser famosos a costillas de José José. Y parece ser que le tienen un coraje enorme a José Joel, por lo cual están buscando perjudicarlo. La amiga explicó un poco de qué es este plan que tienen por ahí guardado. Y parece ser que desde hace unas cuantas semanas Manuel se contactó con Sarita. Esto para pedirle ayuda y arremeter en contra de José Joel. Una pequeña parte de este plan indica que Sarita y Manuel como que se les ocurrió hacer un estudio de ADN para simular que daba positivo. Y decirle a los medios de comunicación que Manuel efectivamente es hijo de José José. Tú en este momento podrás decir, pero bueno, ¿y eso qué tiene de beneficio para Sarita? La cosa aquí es que Sarita únicamente le quiere hacer la vida imposible a José Joel. Manuel para asegurar este trato le ofreció mucho dinero a Sarita. Por supuesto que ella lo aceptó y empezaron a sacarse provecho mutuo. Pero eso no es todo. Al parecer hay una televisora que todo este tiempo ha apoyado de manera definida a Sarita Sosa. La cual de hecho pasaría la exclusiva de la prueba de ADN. En esta entrevista se dijo que va a llegar el momento en el que ellos van a decir que son hermanos de sangre. Pero ahí viene lo peor. Ellos van a empezar a armar el cuento de que José Joel no es hijo de José José. Parece ser que otra parte gigantesca de este plan es que Sarita va a empezar a decir que antes de que su papá partiera de este mundo, le confesó que en realidad José Joel no es su hijo, sino que su verdadero padre es el también actor, Rafael del Río. Con el cual supuestamente Anel tuvo un fugaz romance. De hecho esa mentira ya anda circulando por ahí en redes sociales. Y fue únicamente porque Manuel empezó a dar. Él ya como que lo estaba insinuando por ahí. Estuvo plantando esa idea en muchas cabecitas. Para que cuando salga en televisión nacional o internacional, esas personas digan, ¡Ay! Yo ya lo había escuchado. Sí es cierto. Pero entonces ¿Cuándo es que ocurrirá este plan? En la entrevista publicada por la revista, se aseguró que en cuanto salga a relucir el testamento de José José, donde está una jugosísima cantidad de dinero en juego, ahí meterán la nota. ¿Esto por qué? Porque simplemente quieren quitar a José Joel de la jugada. Pues al asegurar que él no es el primogénito de José José, impugnarían el testamento. Para que él quede desheredado. Es por eso que en definitiva, esta vez más que nunca te recomiendo que te quedes bien pegado a nuestras redes sociales. Porque en cuanto haya alguna actualización de esto, yo con mucho gusto te hago un video nuevo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de esta enorme noticia? ¿Por qué crees que Sarita Sosa le tiene tanto rencor a José Joel? ¿Crees que efectivamente Sarita saque a relucir este plan? ¿Crees que ahora que esta noticia está literalmente en todas partes, José Joel salga a decir algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.